¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Señor es mío! ¡Sí! 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 ¡Pero que no sale en una formal! ¿No sale? ¡Fácil! ¡Si no sale un burrito! ¡Para que caña en arbolito muy bien! ¡Hoy no hay pescado, eh! ¡Pilar! ¡No hay pescado! ¡Ahú! 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 ¡Para que caña! ¡Vamos a ir y les quisiéramos! ¡Sí! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Pero espérate! ¡Para que quise! ¡Oye! ¡Gracias! Pero... Para eso dirían que sentar a nuestra mesa. A ver, tenemos aquí la misma. Guátalo, guátalo. ¡Me he quemado! Eso por lo del sándwich. Ya lo tenemos, es todo nuestro. Ya está, ya está, ya está. El salomillo. Ahora pones aquí esto, lo vas cogiendo. Todavía no está. Todo de arca, güey. ¿Qué más? ¡Hola! Por favor. Si quieres carne, ¿por qué no te vas a Argentina? Tienen que estar todo el día quejándome. ¿Qué? Esto está mejor, ¿eh, niño? Esto os gusta más. La comida está cruda. ¿Te ha tirado algo más? ¿Por qué no hacéis una pelea de palillos ahí ardiendo? Los palillos del infierno o algo así.